Entre las competencias de la Generalitat Valenciana en materia de cultura están la recuperación, conservación, preservación y difusión del patrimonio documental que se encuentra depositado en los archivos valencianos. La aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión documental supone una revolución total para la difusión del patrimonio documental y una oportunidad. Los archivos valencianos han respondido al ineludible desafío de la modernización presentando en Internet un catálogo de acceso libre con sus principales fondos. La Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana posee una plataforma que permite a los archivos del sistema archivístico valenciano trabajar en red con un mismo sistema informático. En estos momentos forman parte del sistema 53 archivos con un millón y medio de registros. Con este sistema en red es posible una coordinación centralizada y un servicio de asistencia común que redunda en una mejor protección, organización y difusión de archivos. Un cambio de mentalidad y metodología que permite a los archiveros cooperar en red y ofrecer un servicio más completo al ciudadano. El proyecto del Catálogo de Acceso Libre en Internet, o PAC, se ha puesto en marcha inicialmente con los cinco archivos históricos gestionados por la Generalitat. Paulatinamente se irán incorporando los archivos valencianos que lo deseen. Con esta herramienta se permite la consulta de los documentos archivísticos valencianos y se abre una ventana a todos los ciudadanos. La plataforma de acceso libre permite la consulta no sólo de la ficha descriptiva del documento, sino de la imagen que lleve asociada dicha ficha. Esto posibilita que el usuario desde Internet pueda consultar el documento sin tener que desplazarse hasta el archivo. De esa manera, mejora la accesibilidad a nuestro patrimonio documental. Hasta hace poco, la consulta de estos fondos exigía la visita presencial a los archivos, lo que imposibilitaba la consulta a muchos de ellos de forma simultánea. Con el OPAG es posible consultar los fondos de los documentos archivísticos de varios centros en el mismo momento y desde cualquier dispositivo conectado a la red. Diferentes usuarios pueden beneficiarse del sistema OPAG. Investigadores que ahora tienen a la distancia de un clic sus consultas. Profesionales que deseen obtener algún dato relevante para su trabajo. Docentes que de este modo amplían o enriquecen sus recursos. Alumnos que acceden a documentos que refuerzan y facilitan su formación. Todo ello a través del portal del OPAG de Sabex en Internet. Además, la aplicación permite adaptar a las necesidades del usuario la imagen del documento, aumentándola, haciéndola más nítida o dándole más brillo, lo que facilita su lectura. Basta con entrar a través del portal del servicio de archivos. El fácil acceso a la información es una de las prioridades del sistema. Las consultas pueden hacerse de varias maneras. La simple está pensada para aquellos usuarios no familiarizados con la forma de trabajo de los archivos. La consulta avanzada y la navegación por el cuadro de clasificación permite a los usuarios expertos obtener el máximo rendimiento de sus búsquedas. Una vez localizado el documento, se accede a la información del registro y a la imagen digital del mismo. Mientras que los originales sólo pueden ser vistos y usados por una sola persona cada vez, el documento digitalizado puede ser consultado por varios individuos en tiempo real. Además, el hecho de que los documentos se consulten en línea ayuda a la conservación del patrimonio. Los originales quedan preservados del deterioro y el usuario accede a copias digitales que puede visualizar una y otra vez y descargar de manera inmediata. El OPAC, o catálogo en línea, permite por una parte la preservación de los documentos y por otra, facilita su acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar. En definitiva, la puesta en marcha de este avance tecnológico supone dar un paso decisivo en la difusión de nuestro patrimonio documental, posibilitando a los valencianos, tanto a los investigadores como a los ciudadanos en general, conocer mejor nuestra historia y nuestra memoria. El OPAC, o catálogo en línea, permite por una parte la preservación del patrimonio de nuestro patrimonio